El semen es de un nivel extraordinario de potencia, que es una de las cosas más potentes si sabes cómo usarlo. ¿Puede transformarse en un nivel de función diferente? Absolutamente. Esto puede demostrarse científicamente. ¿Cuán importante es el semen de un hombre para su bienestar físico, mental y espiritual? ¿Puede desperdiciar nuestro semen en perjudicarnos espiritualmente? Bueno, sabes que el semen es la base de tu existencia física. Seas hombre o mujer, has llegado a la existencia porque ese es el 50% de los ingredientes. ¿Sí? Bueno, tenemos piel, tenemos células epiteliales, tenemos pelo, tenemos muchos otros aspectos del cuerpo, como el corazón, el hígado, los riñones, tantas cosas. Todas estas células son de una cierta potencia a su manera. Pero el semen es de un nivel extraordinario de potencia, puede crear una vida enteramente nueva. Bueno, hoy en día puedes tomar una célula epitelial y hacer muchas cosas en un laboratorio. Y tal vez podamos clonarte, ¿de acuerdo? Así que el potencial está aquí también. Pero no en la misma dinámica que en la célula a la que te refieres como semen. Así que en la cultura yógica, a esto se le llama virya. Virya también se refiere a lo que llamas vajera, que significa estabilidad, o diamante, que es la cosa más dura. Así que en el cuerpo humano se considera al virya como vajera. Eso significa que es una de las cosas más potentes si sabes cómo usarlo. Bueno, cómo usarlo significa que puedes usarlo para producir un niño. Esa es una cosa. Bueno, esta pregunta viene porque lo usas para derramarlo en las sábanas de la UJN. ¿De acuerdo? Si lo usas así, bueno, esa es tu compulsión. Haces lo que haces. Esto no es algo que deba juzgarse moralmente. Ese no es el punto. Es una cuestión de cuál es el nivel de compulsión que tienes. Pero, ¿cualquier parte de este cuerpo puede transformarse en un nivel de función diferente? Absolutamente. No solo el semen. Sino todo en este cuerpo puede transformarse. Mira, supón que les doy a todos ingredientes para hacer sopa. Los mismos ingredientes a cada uno de ustedes. ¿Crees que todos producirán la misma sopa? No. Producirán 500 variedades de sopa, aunque sean los mismos ingredientes. Eso es todo lo que sucede con nosotros ahora mismo. Todos nosotros somos fundamentalmente los mismos ingredientes, pero, ¿ves lo diferentes que somos cada uno? Diferentes sopas. Bueno, si te doy ingredientes para hacer sopa, puedes hacer una sopa ya sea estupenda o pésima. Depende de las habilidades que tengas, ¿no es así? Así que esto vale para todo, no solo para el semen. Cada dimensión de tu cuerpo y de tu mente, puedes transformarla en algo tremendo, o puedes hacerla mediocre, o puedes volverla un problema serio. Cada aspecto de tu vida. Esto va para este aspecto de la vida también. Mira, la gente hace traducciones literales, pero si quieres producir ciertas, digamos, células epiteliales, ¿cuánta energía gasta el cuerpo en ello? Y si quieres producir la célula que se llama semen, ¿cuánta energía gasta el cuerpo es muy diferente? Esto puede demostrarse científicamente. Así que cuando inviertes tanta energía en eso, obviamente tiene una potencia si sabes cómo explorar. ¿Pero eres competente para explorar? ¿Eres capaz de explorar? ¿Tienes la sadhana y la guía necesaria para hacer eso? Esa es una gran interrogante.